Gracias, Yarlán y amables televidentes. Miren, obviamente que la vida pública de la República Dominicana genera mucha controversia y mucha información, pero ciertamente que debemos de ir corrigiendo estas problemáticas, estos problemas y que la sociedad pueda comprender lo que es este tránsito político que se da en la información y que los medios de comunicación se han diversificado a través de las redes sociales y que allí reside o hay una especie de extrema democratización del uso donde no se requiere tener ningún grado ni nivel de pensamiento, ideología, simplemente usted es propietario de un celular y tiene un servicio para conectar al mundo a través de Twitter, de WhatsApp, de YouTube, en fin. Esto, no sé cuándo va a alcanzar un nivel de regulación, pero está dentro de las libertades ciudadanas, la de ser informado, informarse y tener derecho a la información, acceso a la información. Y cada vez se hace más transparente, por eso es que muchas cosas ya hoy día, no se utiliza el término tan frecuente de apañar, de cubrir o de esconder, porque todo está dado en la realidad virtual. Y eso en cierta forma pone de ventaja el sector público, el sector privado y a la vida particular de los individuos, puesto que también nosotros hemos caído en el de ser transparente, al punto que exponemos, hacemos una película de la descripción de nuestras vidas privadas o de nuestro comportamiento. Hay gente que no se sienta a comer si no toma una foto y la lanza al mundo. Pero también tenemos como herramienta de marketing, no solamente marketing comercial, de producto de consumo, sino marketing personal, marketing gubernamental, el marketing social, que son herramientas obviamente que han dado un cambio radical al conocimiento o a la entrega de información. ¿Cuál es uno de los puntos que no ha variado ni puede variar? Es que la información sea precisa y veraz, que tenga un contenido real, comprobable, porque de ahí parte el respeto que se debe de tener cuando se toma un micrófono o se presenta frente al televisor. Resulta que en gran, mayor o menor medida, nos convertimos en cierto influencer, como dicen las redes sociales. Y lo que hablaba hoy la doctora Andrea Manjarres, que es más o menos en un contexto, dime con quién anda y te diré quién eres. Y eso trata de la influencia. Lamentablemente aquí todavía no tenemos un mecanismo de control de esa realidad virtual y de este trasiego de información y de manos muchas veces de quien menos condiciones tiene. Y eso sí que es preocupante. El Estado Dominicano ha dado un salto o ha dado de inicio muestra de interés en el tema Haití, República Dominicana. Y se ha firmado un protocolo que en cierta forma, cuando lo vi, no sé si alegrarme o si no, más bien preocuparme. Porque de Haití y República Dominicana la historia está repleta de datos e informaciones de las cuales nosotros hemos venido advirtiendo por muchos años, y digo nosotros porque pertenezco a un partido, la Fuerza Nacional Progresista, quien ha mantenido por más de 40 años su actitud frente a quienes han querido utilizar el territorio dominicano como pivote, como solución al tema haitiano. Nosotros no somos culpables de la disidia y de las dificultades con que se ha erigido ese pueblo post-dictaduras. Y si hablamos de la dictadura, que son el origen de los graves problemas que ha tenido Haití, hoy día República Dominicana ha firmado un acuerdo de intención parecido a todos los demás. Además, el tema es el cumplimiento y el grado de compromiso que asume el Estado haitiano y su gente para que se cumpla y se respete esos protocolos. Desde el 37-39, la República Dominicana adquirió un acuerdo que es vinculante en el ámbito internacional a los dos estados y era la de darle documentación en el territorio dominicano a través de sus consulados, porque siempre han tenido consulados, pero no han cumplido con ese acuerdo, de darle su documentación de identidad a esos haitianos que nacen en territorio dominicano y que su condición no son de dominicanos, sino de haitianos. Es el propio gobierno haitiano que desde esa época no ha venido cumpliendo en otorgarle y por eso tienen una cantidad de población o de ciudadanos diseminados por aquí sin ningún tipo de identidad de origen. Pero sabemos que es haitiano, fisonomía, habla y demás. Pues hoy, con este protocolo, por lo pronto, frena o se despejan algunas condiciones que nosotros veníamos advirtiendo. Ustedes recordarán que yo he tocado aquí el tema de la época de Balaguer, cuando Balaguer en el 91 se negó a que ese grupo de ONG, conjuntamente con el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana, que siempre ha procurado de establecer aquí un territorio neutro de refugio donde no hay guerra, donde no hay revueltas, donde no hay estampida como la han propiciado en otras partes del mundo. Hoy día se ha establecido que aquellos hospitales que pretendieron construir en frontera pero en territorio dominicano se hagan en territorio haitiano, que es quien lo más lo necesita y es un estado de necesidad constante. Pero ojo, vuelvo y repito, no sé si alegrarme o estar preocupado porque de la firma con quienes estamos acostumbrados a firmar desde épocas memorables, en su cumplimiento ha sido otra cosa. Pero que aquí se firme y en el gobierno de Luis Abinader, en el gobierno del cambio, me satisface el hecho de que por lo pronto está definida la línea de la inversión en hospitales de aquel lado, no aquí. Porque tenían la preinsunción de que se tenían hospitales para darle servicio a haitiano pero en el territorio dominicano y crear una especie de territorio sin división. Por lo pronto ya esto se frena ahí. Ahora falta que el Estado haitiano, a través de su consulado en República Dominicana, como está establecido desde el Acuerdo del 39 con la Ley de Registro Civil Dominicano y el libro rosado, ¿cuál es el sistema? Primero, todo haitiano que nazca en territorio cual sea, si viene de padre o madre haitiana, es haitiano, dice su constitución, artículo 18. No nosotros, ni porque queremos desconocer. Ahora, terrible es que hayan dominicanos que con sus distorsionadas ideas pretendan decir que se le están violentando derechos a personas que por constitución de origen paterno, porque aquí no hay un ciudadano que no haya nacido con excepción del Señor. Todos han nacido de una madre procreado con un hombre, con un padre. Que ese padre sea un sinvergüenza, un bandido, pero nunca la madre abandona con honrosas excepciones a un hijo. Ahora, el Estado Dominicano, hasta por respeto a la constitución haitiana, no puede darle un documento a quien no es parte de este territorio. Pero si nace aquí, como lo están naciendo, la cantidad que han hecho creer que son de ascendencia haitiana, pero dominicano, tienen un reglamento por ley. Se le da al servicio de salud pública, le da haber nacido viable y vivo. Y este, su madre o su padre, se dirige a la delegación representada aquí en el país, en su consulado de la República de Haití, en República Dominicana. Le entregan ese documento de haber nacido o de nacimiento. Inmediatamente ellos producen un acta de nacimiento con las características que se definen en el libro rosado de la República Dominicana. Eso es sencillo. Y de eso, estamos pidiendo hace tiempo que se cumpla. Ojalá que este acuerdo nuevo, que sería remarcar en el que ya existía, y el compromiso de todo Estado a darle la nacionalidad de sus ciudadanos, y sobre todo aquel Estado que por Constitución dice, nazca donde nazca, es haitiano. Por eso los dominicanos debemos advertir que en este conglomerado social, con tantas convulsiones, con tantos problemas, que milagro, que esto. Señores, ¿cuántas veces no se ha dicho que la isla de Santo Domingo es una isla que es un continente en miniatura? Quizá le faltó decir, para hablar de las virtudes, de la riqueza territorial que tenemos, suelo, subsuelo, clima y demás. ¿Pudo haber sido? ¿Pero cómo que un continente en miniatura? Porque es que el continente tiene... Su característica. Su característica. Pero fíjate, cuando tú analizas a la República Dominicana, en especies, flora, aves, vegetación, suelo, subsuelo, agua, climas, aquí hay dunas, aquí hay como una especie de desierto, hay dunas, hay áreas donde ha bajado la temperatura a cero grado como Constanza, donde se han cristalizado las hojas, como si fuera nieve, ¿sí o no? Sí. Entonces, a menos de una hora tenemos una temperatura como si estuviéramos en un país de frío, pero también tenemos las playas tropical. Esto es un bosque tropical como el de Lomaquitespuela. A eso se redunda que aquí se le ha llamado a la isla como un continente en miniatura. Ahora, quizá le pudo faltar un poquito de comprensión, pero se ha hecho todo un revolú por esto. Cuando tenemos entonces todo un problema planteado de territorio, de existencia de la soberanía nacional, que vuelvo y repito, me satisfizo mucho saber que en las palabras de Luis Abinader, cuando tomó el poder respecto al tema Haití, hoy se concrete un acuerdo de esta naturaleza que venía gravitando en la intención de grupos y de la Organización de Naciones Unidas, sobre todo del Arnud, que tiene que ver con los refugiados, de establecer aquí un conjunto de campamentos de a 20.000 personas, todos de nacionalidad haitiana, con el propósito de recibir aquí en un territorio como que tanto Haití como República Dominicana dejaban como zona libre para establecerlo allí y dejar en la frontera todo un esquema de distorsión a lo que es el verdadero acuerdo de definir la territorialidad que se da en la frontera. Esperemos que se cumplan los acuerdos, que se cumplan y se respete el estado de determinación del Estado Dominicano para que estas cosas sean más de solidaridad y no de enfrentamientos de ideología o política nacionales. Gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Yo llamo. Buenos días a Francis. Un saludo a Francis. Buenos días. Que siempre estamos partícipes de su comentario. ¿Quién nos habla? Pedro Santana le habla. Ah, bien, Pedro. Gracias. Y también Yayan. Usted tiene un nombre incómodo. Sí. Un prócer. Mire, ¿cómo que un prócer? Usted tiene un nombre de un traidor a la patria. No, no. Un prócer, Pedro. Porque lo tenemos en el Panteón y está dentro de los mismos próceres. Pero lo tenemos en el Panteón porque a este pueblo lo han tenido engañado. Escúchame, Pedro Santana. Por eso fue un traidor. Un hombre que traicionó a Juan Pablo Duarte, que lo mandó para el exilio. Todo. Sí. Pero lo tenemos como un prócer. Esas son de las distorsiones que tenemos que resolver después. Ah, pero eso lo vamos a hacer. Pero este Pedro Santana es de los buenos. Ah, bueno. Pedro, adelante. Y es de los que defiende la territorialidad dominicana. Adelante, Pedro. Yayan, como último, en el video que tú presentaste, si tú puedes ver, los policías salen corriendo y solamente los perros se detienen a ver al muchacho que está con el pie lastimado. Significa que el mejor amigo del hombre representa muchas veces... Ah, el perro que fue el único que participaron. ...que los mismos policías que participaron. El perro tuvo más humanidad que los policías. Sí. Pero, atención, Pedro. Pero que esos dos policías, porque tampoco podemos decir que la policía... ...pues aquí todo se generaliza y hay que individualizar las conductas, ¿eh? Fueron ellos dos los que cometieron ese abuso. No la policía en sentido general, porque no todos son iguales. A ellos dos hay que investigar y someter a la justicia. Bueno, déjame ver. Pero... Dirían por ahí los fascinerosos, los queremos presos. Pero yo no puedo decir eso. Yo no soy... Yo no soy de la caverna. Tenemos una llamada. Un momentito. Tengo a mi madre que quiere opinar algo. No ha podido conectar con el teléfono y yo le voy a... Le voy a pedir a la producción que me permita... Ponle en altavoz. Vamos a ver. Buenos días. Espérese. Lourdes Sánchez. Hola, Yan Yan. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Mira, lo mismo que Francia está comentando, lo iba yo a comentar. Respecto a lo que Milagro dijo. Ella no se sube expresar, pero es cierto que nuestra isla tiene características de continente. Por todos esos factores que Francia mencionó. Tenemos lagos. De todo, de todo lo que tiene un continente, lo tenemos aquí. Lo que pasa es que ella en su afán de... Se le fue, porque entonces estábamos hablando de un tema que era binacional o del territorio de dos países en una misma isla. Exactamente. Sí, pero, Doña Lourdes, es que el concepto de continente en sí no es lo que contiene, sino lo que lo divide. Por ejemplo, es una gran extensión de tierra dividida de otra por un océano o por cuestiones culturales como la etnografía, ese tipo. O sea, es lo que lo divide el concepto. Sí, precisamente a la diversidad que tiene un continente. Está concentrada en esta pequeña isla, en gran parte. Exactamente. Es eso. A la biología de la isla. Sí. Es una isla que está enclavada en el Caribe, que tiene mar por los costados y sin embargo... Y tiene océano. Es como si fuera el territorio dividido. Pero eso no fue... Además de eso, no fue el contexto en el que ella lo explicó. Querer defender lo indefendible es eso. Ella que tanto se burlaba. ¿Se acuerdan que yo... No, no, Yalian. No defender lo indefendible. Porque se defiende en el sentido de justificar de que ciertamente a nosotros en algún momento se ha planteado, y así lo tienen los reportes medioambientales, que tenemos características de un continente por la diversidad, fíjate, mar Caribe, océano Atlántico, en fin. Tenemos... Y tenemos una cortina central, una cortina central. Así es. Por ejemplo, tú dices... Pues gracias. El continente europeo, el continente asiático, ¿verdad? El continente africano. Gracias. El continente americano. Gracias. Australia, que está allá abajo, ¿verdad? ¿Qué lo divide? El océano. Mira. Cuestiones culturales, raza, la etnografía. Precisamente, tenemos dificult... Buenos días, vamos a escuchar otra llamada. Sí, buenos días. Buen día. Mira, Yalian. Súbelo. Súbelo. Un momentito. Hello. Ahora. Sí, sí, lo escuchamos. Tú te diste cuenta que el policía atropelló al niño, o le dio con el pie o lo que sea, y los perros, que son los perros, andaban atrás, le cayeron atrás a los policías como que no hay que abusadores, impulsando a los abusadores, y después volvieron para el niño. Busca el video, busca el video para que puedan atrás. Pon el video, pon el video, muchachos, porque no me fijen en ese detalle. Como los perros andan atrás a los policías, porque saben lo que hicieron los policías, y después se volvieron a atender al niño que está tirado en el piso ahí. Y el perro andan atrás a los policías, como... Le topan con el motor a ese pobre, a ese niño que... Está bien que están tirando los toques de queda, los corresponsables son su papá. Míralo ahí, ahí va la policía. Es verdad, sí. El perro va atrás. Sí, es verdad. Déjelo que se mueva, no lo mueva. Míralo ahí, los perros van detrás de la policía ahí. Chequea cuando va para atrás, policía. Chequea cuando el policía va para atrás, el motor, que el perro va atrás. Y mire el perro dónde va. El perro va atrás de la policía. Mira, chequea cuando va. Mira, ahí viene otro perro a socorrer al niño. Exactamente. Qué barbaridad. Mira. Tuvo más humanidad el perro que esa patrulla policial. Sí, entonces el policía. Míralo ahí, es verdad. Sí, sí, tienes razón, el amigo televidente, lo demostró. Es verdad, el perro estaba haciéndole saber a la policía que era un abuso lo que le hicieron a ese niño. Gracias. Entonces, el jefe de la policía de aquí. Yo no sé qué va a hacer con ellos. Bueno, gracias. Gracias, amigo televidente. Pero con ellos dos, eh. Eh. Con esos dos. Con esos dos, policía. No, porque no. Hay que explicarle a la población que las conductas son individuales. Y además, por eso siempre he defendido las instituciones. Las instituciones no son la, 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 el mal comportamiento de uno de sus miembros. Si no es la institución en sí que procura el orden público y que lamentablemente le ha correspondido en pandemia hacer la de vigilar y de procurar que la gente se quede en sus casas en los horarios que establece. Ahora bien, ha sido infructuoso. La República Dominicana es el único lugar que se ha convertido esto en un challenger. ¿Cómo así? Sí, porque aquí hay gente que ha establecido que todas las tardes, a las cinco de la tarde, salen a ver dónde lo están burlando. Ah, bueno. Eso. Es decir, así que yo lo veo porque se han incluso establecido fans de personas que se han dedicado a perseguir la policía o andar con la policía para transmitir estos casos. Y eso es un toque de queda. Sí, hay mucha gente que se conecta ahí. Entonces, el único país que esta pandemia ha utilizado, está promoviendo en cuanto a medios digitales, cómo se burlan o cómo se provoca la policía y terminan en esto. Mire, en el WhatsApp, Paulina Alberto, desde San Francisco, ella corrige y pregunta qué va a pasar con las AFP. De mi parte, yo no sé Francia, de mi parte yo le voy a decir no va a pasar nada, eso no lo van a entregar porque no es un ahorro. Tienen que entenderlo, no lo van a entregar porque eso no corresponde a un ahorro. Bueno, yo desde el principio le expliqué que era una infructuosa intención, aunque era muy populista. Botello volvió a ser diputado y mantiene una legión constante. Hay países que con respecto al fondo, los recursos que recibe como interés, parece ser que lo han distribuido. Pero eso es una fórmula que aquí no se computa porque tampoco la ley lo contempla. Sino que tiene que llegar a un tiempo de aportes o a llegar a una situación de extrema circunstancias o que ya usted llegó a su edad y ha completado para ser pensionado o recibirlo como forma de pensión. Así que...